FALTA MUY POCO PARA EL ESTRENO DE STAR WARS LOS ÚLTIMOS YEDAI Un film en el que Mark Hamill regresará como Luke Skywalker y donde la fallecida Carrie Fisher aparecerá por última vez como la princesa Leia A pocos días del lanzamiento y del aniversario de su muerte el espíritu de la actriz sigue muy presente como muestra el sentido homenaje que le ha rendido su compañero y hermano en la ficción con motivo del día de Acción de Gracias Hamill compartió a través de su cuenta de Twitter una foto de los últimos Jedi junto a Carrie Fisher en Acción de Gracias mientras otras familias celebran dicha festividad con sus seres queridos el actor quiso así agradecerle todos los recuerdos que compartieron junto a una nota de agradecimiento El actor no olvida a su hermana en la ficción y también conmemoró recientemente el 61º cumpleaños de Fisher el pasado mes de octubre con una imagen personal en blanco y negro que mostraba a unos jóvenes Hamill y Fisher bailando y sonrientes